Bueno, ya estamos. Empieza tú ahora, mamá. Empieza. Hola, buenas noches, pues. Pensé que iba a ser... ¿Prensé? O sea, ¿prensado? Pensé que iban a pasar de la vez pasada, pero... ¿Pero qué de qué hablas? No me avisaron que estaba invitada, pero yo me vine de volada. Pero primero dar la bienvenida. No dijiste nada. Te dejamos para que tú... Bueno, bienvenidos a todos. Esto es el podcast Parejas, Disparejas. Estamos en la sesión número, ¿qué? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y tres? Cuarenta y tres. La sesión cuarenta y tres, casi con mi edad, pues, oye. Casi cincuenta sesiones. Las sesiones de oro. Oye, por cierto, un pajarito me contó que hoy es tu aniversario de bodas. ¡Bravo! Oye, ¿por qué te arreglaste? Porque fui a hacer unas cosas. ¿Qué fue que se... Es que yo estaba trabajando allá, sembrando árboles. Yo, pues, si quieren ver mis redes sociales, el Instagram. Aquí, chequen las redes sociales. Ahí estamos todos. Pusieron las de mi mamá. ¡Chín! ¿Por qué pusieron las de mi mamá? Porque sí, porque... No saben todo lo que me afecta con sus comentarios en redes sociales que nos tiran. Hay que hacer... Ah, sí tienes TikTok. Sí tengo TikTok. No, lo que no tiene es Twitter. Que me desbloquee porque todavía me tiene bloqueada. No te voy a desbloquear porque cada que subo una publicación hace comentarios... Ya no. Fuera de lugar, o sea... Es completamente en vivo este programa, no es pregrabado. Y puedo subir algo de un árbol. Y a mí, ¿cuándo me van a mandar a un árbol? Y puedo subir algo de un jacuzzi. ¡Ay, yo muriéndome sin jacuzzi! Y luego puedo subir algo de... ¡Aprétale un huevo! ¡Ay, yo también quiero flores! ¡Aprétale un huevo! O sea, está cabrón. Ya no subo nada. O sea, ya mejor la bloqueé para que ya no me... ¡No! ¡No! No ocupamos redes sociales para amarnos. O sea, las redes sociales de hecho están de más. De hecho, cuando estuvimos peleados, mi mamá y yo, que fue un problema muy grande porque se hizo... Que yo no tuve nada que ver. Se hizo una bronca muy grande. Yo le dije a mi mamá, ¿qué prefieres? Rescatar a tu hijo y cierras las redes sociales porque nos está afectando o seguir con las redes sociales. Y desde ahí me rompió el corazón porque mi mamá me dijo, yo prefiero las redes sociales, me dan vida y a ti te perdí hace mucho. Voy a decir la verdad. La verdad es esa. Le dije, debo un millón y medio y debo la camioneta. ¿Qué hacemos? A ver, ¿a quién le debes un millón y medio? A las tarjetas de crédito y a la camioneta. ¿Un millón y medio? Estoy pagando por mes. Entonces me dijo, no, pues sí. ¿Pero por qué debes un millón y medio si ni siquiera lo tienes? O sea, debes un millón y medio. En serio, me acabo de dar un preinfarto. Porque gasto de más. ¿Me gustas? Tengo siete tarjetas de crédito y no me gustan. Yo no te voy a volver a dar dinero porque está de la chingada así. Bueno, redes sociales. Ay, empezamos. Ya se están agarrando ustedes. No se agarra. ¿Sabes la noticia? Que tu mamá te diga ahorita que debe un millón y medio de pesos. ¿Quién se va a hacer cargo? Que la metan a la cárcel. Cállate. Que la metan a la cárcel si se queda debiendo que le quiten la casa. Marcelo anda bien drogada. No, 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 mira, mejor. Yo tengo todo en orden. No necesito que me estés. No, no, no. Mejor que todas las marcas y clientes y gente que quieren que trabajar con mi tía Leti, pues que le paguen y que la coticen bien. No que le regalen cosas, no que le manden regalitos de areditos sacos. Sí se recibe con mucho gusto, pero mejor páguenle porque es un trabajo. Es una exposición en la plataforma. Esa es una cosa que también vamos a comentar. El tema del día de hoy va a ser un tema complicado, como nos gusta, de conflicto. Siempre nos enfocamos en el conflicto de nueras contra suegras o viceversa. ¿Por qué estás hablando así, Marcelo? O sea, viene así como que, te lo juro, bien tranquila, como si tuvieras clonazepano. Si hubieras visto mis redes sociales, ¿te refieres a mi tono de voz? ¿Tu tono de voz? ¿Qué pasó? Si hubieras visto mis redes sociales, así como tú quieres que vayamos a ver las tuyas, Bájale, por favor. Resulta que ayer fui a mi cita con mi fioniatra y me dijo que, por favor, deje de gritar a la gente, a mis hijos, al mundo entero. ¿Por qué? Y que utilice este tono de voz de princesita. ¿Pero por qué? Pues para su voz. Para que el golpe gnótico en las cuerdas vocales no le ocasiona otra lesión. Ay, no mames, ya nunca vas a cantar en la vida, ya. Pero como tú no sabes, no lo sabes. Yo conozco cantantes que agarran el pedo, que gritan, que bailan, que saltan, que dicen que no, pero tú estás cuidando las cuerdas vocales como si fueran de seda. Pero el pedo es, tenemos que cantar. Bueno, tú no cantas. Cantar. Tú no cantas, por eso no sabes. ¿O qué? No. Putazos. No, pues yo conozco muchos amigos cantantes que hacen de todo y las cuerdas vocales ahí están. Sí, ok. Bueno, sí, hay mucha gente con vicios, pero bueno, X. Entonces, como yo tuve una operación, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Por lo mismo, sí. Sí, entonces hay que cuidarlo. Es como si tú te pusieras a hacer un ejercicio humano. Es como si yo me operara un huevo después de tener cuatro hijos hermosos y que dijera, es que me está fallando un huevo y me lo fuera a operar. Después de tener cuatro hijos hermosos, es lo mismo. Ahí está el huevo, funciona. Ay, mamá, hazlo jalar nada más. Y mi psicóloga me dijo que te mandaron la ferida, entonces pues mira. No, tu psicóloga, porque una vez les voy a contar lo que pasó. No, mi psicóloga es Miriam. Ah, ya, pues ya sí hicieron amigas. No, siempre hemos sido amigas. Mamá, encontré a Marcela con la psicóloga, y eso lo estamos platicando y no estamos discutiendo, así nos llevamos. Ay, este viene muy al libertad. Sí, yo vengo bien testosteroso. No voy a gritar, ya no voy a gritar. No, para que no se te desgarren tus hijos. No, no, no son hormonas, no son nada de hormonas. Mira, mamá, este... Te metiste con mi cliente, con mi marca y ahí ya. No te hagas, ya te estás poniendo todo. ¿De qué hablas, mamá? De renovarse. Pero me metieron vitaminas. Ah, sí, pero no me cuesta nada. Vitaminas y células madres para rejuvencer, porque después de la enfermedad quedé muy jodido. Ya me estoy empezando a alivianar, ¿o cómo me ves? Sí, no me quiso poner a mí. Muy alivianado. Muy jodido. Bueno, pero a ti, mira, el perro está haciendo popó. Ay, la madre. Agarra así, porque si no te sale una perrilla, dice. No, es con la orina. Ah. Oye, este... ¿Qué pasó? ¿Qué me ves? ¿Qué quieres? Es que el tono de voz ese no me está gustando. Está perfecto. Pues es que no sé... Ay, eres muy agresiva. Eres muy masculina. No, es que ese tono de voz no es real. No sé qué. No es real. Oye, pues, ustedes... Espérame, espérame, espérame. Ahorita, ahorita. Todavía no empezamos. Nosotros de tus 50 aniversarios de bodas. Oye, ah, mi mamá tiene el 50 aniversario de bodas casi. Le vamos a hacer... Te voy a hacer un pinche bodón mamalón de 50 años. A ver si llega mi papá. ¿Cuántos años faltan? Un año. Ya sin esposo. ¿Cuántos años? ¿Por qué? ¿Por qué a que llegue? ¿Por qué a que llegue? ¿Por qué a que llegue? ¿Por qué estábamos hablando? Iba a decir algo bien importante, se me olvidó. Que era parte de... Ya no de la voz, de la cantada, no. Era de algo de que... Oye, ¿sabiste de la psicóloga? ¿Qué pasó? Ah, la psicóloga. ¿La psicóloga? ¿La psicóloga? No, no. La psicóloga entró al baño en el cuarto de Isabela tomando terapia y yo no, pues no me di cuenta y me quedé tantito escuchando, hablando pestes de mí. No es cierto. Hablando pestes... Es que él ni quiere cargar al bebé, ni le cambia los pañales, no me ayudé en nada. Alfonso. Y yo nada más escuché y delante de la psicóloga. A ver, a ver, cabrón, aquí no van a estar chingando, yo sí, José, trabajo, yo estoy haciendo todo, no jalando, ahorita no resombrando varios árboles y la chingada y me le cortas y no sé qué. Porque imagínate con la psicóloga hablando mal de los pañales. Ay, mi cielo. Y cuando yo ni he enterado de que yo no ayudaba. Todavía había hablado mal de ti, toda la vida. ¿Quién? ¿Tú o yo? Marcela. ¿A quién? ¿Tú o yo? Porque eres tremendo y nos quejamos, yo también. Me haces llorar. Pero por tremendo, ¿de qué es tremendo? A mí ya me das cosita. ¿Eras sin filtro? Ahí te va. A ella le doy cosita. Es que como ella ya es más fina y le... A ella le doy cosita. Ya está muy fina. A ella le doy cosita. O sea, como diciendo... Me das cosita. Ay, me das asquito. No. Ya subió, ya subió desde... Se vio de la pobreza a la realeza. Es real. Ya había salido mucho. No, 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 no. Pobreza se seguía ahí. Es más, sigue la pobreza. Sigue la pobreza. No, de la pobreza a la cultura del esfuerzo, a la cultura trabajadora. Ahí te va. Ese día, yo estaba tomando unas terapias de la recuperación postparto, de todos los cambios y todo el tema y así porque tenía depresión postparto. Oye. Entonces ese día... Pero no lo aclares, nada más. Yo lo escuché. Yo ya me quedé con eso. No, porque tu hijo... Te dio otra vez. No, es que lo escuché. Sí, ahora sí. ¿Por qué crees que estoy tan intensa con mi recuperación? No, pero nunca se le ha explicado. O te concentras en lo bueno o te empinas, ¿verdad? Oye, bueno, ahora sí, ya vamos con eso. No, es que ahora voy... Yo lo escuché. Es que ya lo escuché. Tú estás medio taralatas, la verdad. Ah, mira, vamos a faltar un respeto. Medio taralatas. No, eso no es una falta de respeto. Tengo gente para latas. Él escucha algo y él compone lo que le conviene. Yo escuché que le está diciendo a la psicóloga, es que no me ayuda en nada, ni carga, lo agarra diez minutos y lo suelta y que no le quiere cambiar para allá. No me ayuda en nada. Estoy sola para todo. No es cierto. Con las cinco. Yo no dije eso. Muchachos que nos ayuden así. Yo no dije eso. No tenemos cinco. No nos jodas. ¿Tenemos un ejército o no, mamá? No es cierto. ¿Dónde están? Un ejército. ¿Dónde están? Ahí arriba hay dos. ¿Dónde están? Pues dos, no cinco. Por cierto, ya está cansada. Y es que tiene un trauma. ¿Cuál? Yo me di cuenta que ya tiene un trauma. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo también. No, no, no. ¿Cuál? Fuimos al club y me di cuenta que tiene un trauma. ¿De qué? ¿Cuál? Que no puede cuidar a los niños. Como que se estresa. Prefiere que otros lo cuiden, que se va a caer o algo y está irrititivite. Si no les hago. Bueno, vamos a comenzar ya. ¿Sabes qué? Bye. No, 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 no. Se puede que estén bien tranquila. Estoy tranquila porque no me van a romper mi paz, por eso me retiro. Háganse ganas. En el podcast digan muchas tonterías para que monetice mucho. Bueno, ¿te quieres ir o empezamos con el tema? Y me pagan, por favor. Ah, le tienes que pagar a tu mamá. Ya más, ¿quieres mantener mi hija? A ver, en este momento queda despedida a mi mamá en el podcast por haberme cobrado. Es que ahora viene para que le pasen seguidores, viene para que todos lo sigan en redes sociales y luego quiere cobrar. Así que en este momento, mamá, gracias. Oye, deberíamos. ¿Vas a cobrar? Yo te pago, yo te pago. ¿Deberías? ¿Deberías? No, ya me había dicho. Yo le voy a llevar a hacer la campaña a mi musa. ¿Pero de qué están hablando? ¿Cómo que cobrar entre familia? ¿Cómo? ¿Estamos ayudando? Bueno, se llama por hacer. Yo estoy ayudando a todos. Pues no me mantienes, entonces 500 dólares me va a pagar. ¿Qué tiene? Me voy a Macalén. 500 dólares. Cuando vayamos a Macalén me acompaña. Sí, yo sí voy. Bueno, ¿saben qué problema es? Que te vaya bien porque tienes que arreglar a toda la familia. Bueno, tres cosas. Todas. Todas. ¿Qué les parece? Todas, hasta los perros. ¿Qué les parece si ponemos una dinámica de ponernos una cinta en la boca y luego para que se callen todos y dejen? O sea, sí, no, estaría padre. Me cae en modo que vengas a cobrar como si fuera un objeto. Bueno, déjame seguir hablando. Entonces. ¿Y tú? Te estamos ayudando, mamá. Te estás distrayendo. Oye, 10, 70 años. Pero ¿cómo vienes a cobrar? Como si fuera un desconocido. ¿Cómo es posible? Ustedes, una mamá sí que les venga a cobrar. O sea, viene, le estamos invitando para que se distraiga, se relaje y venga a platicar por ella porque no es ni siquiera por nosotros y me pagan. ¿De qué? Ya le dije a la gente que te contrate. De la fama. De la gente que te contrate. De la fama que tengo, ¿no? No, consígueme marcas. Eso sí. Muchas marcas, páguenle. No sean codos. Páguenle bien porque su plataforma es efectiva. No tengo dinero. Es que si cobras, pues obviamente no te voy a invitar. Si invito aquí a Roberto Martínez, invito a los más famosos de México y no cobran. Ay, pues, porque quieren contigo. Pero tú también no quieres conmigo. No quieres salir aquí conmigo. Pues ya, eres otro, ya no eres el mismo. Ya cambié desde que dijiste, prefiero las redes sociales. Ay, qué ridículo. Desde ahí me dolió el corazón. Me destruiste. Y me cae. Te lo juro que ahí fue donde yo dije. Yo tengo mis compromisos y no quiero cargarle nada. No tengo marido ni nada que da. Y soy feliz porque gracias a ti, pues, me hice famosilla. Y ahora, pues, ahorita está medio frenado desde mayo. ¿Por qué? ¿Qué te tomaste, amor? ¿Qué te tomaste? No, no me tomé nada. Nada más que te voy a decir. ¿Qué te tomaste? Ey, me tomé 40 grados de temperatura sembrando árboles todo el día. Vengo sudado. Vengo asoleado. Vengo asoleado. Sí. Con 40 grados. Trabajando para que todos disfruten esa gran quinta y que se la pasen muy bien. Nada más lleguen a disfrutar. Yo la trabajo. Pero si lo sembraste tú. Pero tú querías, ¿verdad? Sí. Qué padre, amor. Si lo sembraste tú. Yo soy con la gente hace mal. Y les tengo que decir, ah, pues, voy a cargar un árbol de dos toneladas yo o qué. Son árboles de dos toneladas. Yo fui a sembrar. Por cierto, vamos a hacer un giveaway de un árbol de 30 años con valor de 100 mil pesos. Ya me puse de acuerdo con las personas del vivero y se los vamos a regalar en Instagram a ustedes. ¿Quién no quiere tener un árbol de 30 años de 100 mil pesos en su casa? El tip. El tip. Es lo que es un árbol. Es una chingada. El tip es que lo compran o lo siembren así de muchos años, ¿verdad? Porque luego si ya estás rocailo, pues, ya no lo vas a alcanzar a ver crecer. Yo estoy comprando árboles grandes. Estoy haciendo, estoy creando un bosque porque son árboles de 20 años. Y, pues, ya tengo 46. En 20 años voy a estar bien jodido. A los 70. Entonces, pues, ¿ya para qué está el mejor de... Ya ahorita, en 10 años, voy a tener 56. A los 70 estoy yo aquí presente. ¿Me veo mal? A mí no me gustaría estar así viendo un árbol. Yo no estoy así como... O sea, y ahorita todavía... Yo me puedo mover. O sea, tampoco. Bueno, ¿te gustan los árboles, mamá? No me interesa. No, pues, no tengo patio. Por eso, pero un ár... Ve a la quinta y ver un árbol te interesa. Saber qué árbol es. Un encino siempre verde. Un encino rojo. Un encino duro. Un encino... Me gustan las plantas. Mira, la próxima vez que te invite al club, porque tú eres también ahí... Un pincel. Parte fundamental. Un pino. Vamos a ver los árboles mientras cuidamos a los niños. Una jacaranda. Y los ébanos. Ya conozco todos los árboles. Son un chingón para los árboles. Mira las plantas, mira las orejonas esas. Bueno, este niño desde que nació era amante de la naturaleza y de los animales. Llegó a tener un búho. Ahí está uno de ellos. Una águila. Demasiados animales. Los pescaba, no sé cómo. Los atrapaba vivos, a víboras y todo, ¿verdad? Sí. Llegaba con muchos animales. Los atrapaba cuando no había tanto problema. Se iba al cerro y rellegaba con animales. Sí, era como Tarzán. Y la verdad, sí me gustan mucho. Este, me gustan mucho. Dicen aquí, nos gusta el dinero. Ya callen a Poncho. Yo, cállate, Poncho. Ando aceleradito porque vengo del sol. El sol te da mucha energía de andar asoleado. Haciendo, es como, ya quieres entrar al clima, llegar a acostarte a ver el partido de los rayados, pero no. Seguimos chambeando como debe de ser. Porque estuve tres semanas descansando. Con gusto. Enfermo y me sentía muy mal. Muy mal. Ahorita estamos bien. Ahora sí. ¿Y ahora cómo te sientes? Oye, ¿y los trescientos mil pesos que nos deben, Marcela? Ay, ojalá que ya me los paguen. ¿Qué te parece? ¿Lo pusieron ahí o así, pum? No, lo pusieron aquí. Ah, bueno, entonces, ¿qué es la persona? Gracias por avisarme porque estoy ahorita bien calientito. ¿Y se los deben? Mamá, le engañaron. Le dije que no le metiera dinero para una aplicación para vender. Le bajaron trescientos mil pesos. Y los güeyes, ay, no ha funcionado. No, le dije, o lo regresas, cabrón. O te subo a todas las redes sociales. Y no me ha dado la autorización. No, porque luego te metes en otros pedos. Porque la gente, mira, ahí te va. A mí me deben ese dinero. Porque tu dinero es mi dinero. ¿Ah, sí? Sí, así como también. Ay, mira los güeyes. Sí, no se vio. Mira dónde estamos. Sí o no, mamá. Oye. ¿Todo de los dos? Traigo una pastillita aquí de la alegría. Se enojó porque dije que todo mi dinero era de ella. No, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Todo lo mío es tuyo y en comentarios, pura mentira. ¿Estás viendo? Pura rollo. Sí, sí me deben, sí me deben. ¿Me deben 300 mil pesos? Que le engañaron. Pero mira, la persona, cállate ya. La persona que dijo eso no sabe que si tú expones y envías a una persona legalmente, te empinas. Y después van a ser dos problemas en lugar de uno, ¿ok? Todo cae por su propio peso. Bueno, el señor este. Yo lo hice bien con contratos ilegalmente correctos. Y le engañaron. Estamos esperando, no me engañaron, hay procesos. Pero está muy largo el proceso. Ese proyecto. Ya me amenacé a uno, ya me amenacé a uno, lo amanecé casi de muerte. O sea, le dije, te voy a tutear si no regresas el dinero. No, la verdad. Iba a ganar. Iba a ganar una aplicación, una aplicación que no funcionó, que le dije, no le meta. Ya cállate, ya cállate, si no es tu tema. Pero, no, no, si es mi tema. Pero el otro señor. Te vas a opinar con los abogados, Alfonso, ¿no? No, al otro señor. No, porque yo como quiero, no, no, no. Al otro señor. No, no hables porque es mi proceso. Al otro señor que vende cursos para la gente superar, tipo Carlos Muñoz, un estafador. A ese señor, nada más estoy esperando el momento para tener todos tus datos y subirte a redes sociales y decir, si no le pagas a mi esposa los 300 mil pesos, te voy a exhibir en todas las, en TikTok y en todo. Y no lo van a demandar y va a ser otro peso. Ay, ¿por qué me van a demandar? ¿Por qué me lo robó? No, Alfonso. Un ratero discreto, un ratero de los finos que te roban. Así como, haciéndote creer. A Marcelo le decía, vas a ser millonario. Bueno, ya, cambiamos de tema. No, mejor cuando andes calientito, mejor ni salgas al aire porque. No, ando bien padre. No, vas a terminar hablando de. No, quiero ese dinero de regreso. Muchas cosas. Porque ahorita me le estoy pellizcando para todo lo que tengo. Me estoy batallando un chingo con todo lo que tengo. La verdad, pues es que cayó ella. Ella cayó. Cayó, pero yo la estoy para sacarla. Es como lo necesario. Y ella tiene que arreglarlo. No, lo voy a arreglar yo. Y no es tu dinero, es de ella, se lo ganó. Porque ella, si no. O sea, qué traigón. Pero tú crees que si no lo rescato, no haría algo bien para aquí, que estamos batallando, que yo, o sea, todo lo que gano lo gasto. No, no crees que estaría bien. No, está muy bien que lo gase. Obviamente tengo que recuperarlo porque es mi esposa y la defiendo. Y lo tengo que recuperar yo. No, pero si te lo va a quitar para que. No se lo voy a quitar, no se lo voy a quitar. Quiero recuperarlo porque ese dinero nos caería muy bien a la casa. No para mí, para ella. Cuando ella dice, no, es que ahorita estoy batallando para pagar no sé qué. Ese dinero se hubiera sacado de un pedo. Ese, son 300 mil pesos, es mucho dinero. Es muchísimo. Es mucho dinero. O sea, ya basta. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero tú crees que. Ahí ya no le hacen caso. Si ya le hicieron mensaje, ¿quién le va a hacer caso? A mí nadie me hizo mensaje. A mí nadie me hizo mensaje. ¿A poco? Ahí te va. ¿Tú crees que Elon Musk? Marcela. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon. Estamos en México. No, la verdad es que. ¿Tú crees que Elon Musk no le apostó? ¿Tú crees que el de Facebook no le apostó? ¿Tú crees que el dueño de todo? ¿Tú crees? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues hay negocios que sí, que no. Te dije. Te dije bien claro que no le apostaras. A ver. Para empezar, el podcast es de otra cosa. ¿Sí? A ti se te va. Mira, la ardilla se te va bien lejos. No, es que me gancharon otra vez. Pero es que también. Porque. Yo le dije como su esposo. Como su guía. Porque no se calla. Como su guía, como su esposo. Como tú en algún momento tenías tu guía. Yo como su esposo le dije, no le metas ahí. Te van a estafar. Y fue lo primero que hizo el señor este. ¿Por qué siempre hablas de lo mismo? Ojalá y no me lo encuentre. Ojalá que te lo encuentres mejor. Bueno. Porque lo voy a despelucar. Ándale, sí. Qué fino. Qué fino. Lo voy a una despelucada. Este. A ver, le me hace una agarradilla. Vas pal bote, Alfonso. Piénsale. Primero piénsale con la vida. Pal bote por esto. Por esto. No, mira. Yo creo que es bueno. Ya, cambio de tema. Es bueno que se sepa que hay muchos que te pueden estafar. Claro. Porque cualquiera señora mayor dice, ah, pues si voy a ser millonaria, voy a invertir. Bueno, hay que checarlo. Ojalá que se lo regrese. Eso ya está en proceso. No habrían de estar con el tema. Ojalá. Ojalá que le llegue un millón de pesos. Te lo vas a regresar, hijo de tu pinche madre. Ay, ya. Ya estuvo bueno. A mi esposa nadie le hace pendeja. Voy por ti, cabrón. Oye, si te fumaste algo. No, no me fume nada. Es la verdad. No, no se le. Porque eso me cayó muy gordo. No se le nota, pero se me hace que sí. ¿Estás sudando? Pues hace un chorro de calor. Oye, hace mucho calor. En serio, cierra la puerta. Está frío. Hombre. Está mucho calor. No, yo también estoy sudando. Ya, la menopausia. La andropausia y la menopausia. Bueno, ya vamos a comenzar con el tema. No, ya no quiero. Ya vamos a comenzar con el tema. Es el tema de los problemas más comunes entre nuera y suegra. No, ya no voy a tener otra mini Marcela. Gracias por preguntar. Por favor, contrátenme porque no me quieren mantener. Por favor, todavía puedo caminar y todo. Todavía maneja. Y me veo bien. Y maneja bien. Esperemos que... Y todavía manejo. ¿Hasta qué edad vas a manejar? Pues yo creo que hasta los ochenta. Ya, se escucha muy feo esto. Dame mi abanico. Pues sí, estoy... Ando, ando. Es que vengo del calor. Y luego, ¿qué? Todo el mundo venimos de la joda y no nos estamos quejando como tú. Dame, ame. Ay, maquillada en unas fotos. No grites. Qué joda. Qué joda maquillada en unas fotos maquillándose. Todo el mundo venimos de la joda. Vamos a hablar todos con Marcela. Con los angelicales. Ahora vamos a hablar así. ¿Verdad que son igualitos, Moncho y su mamá? Son igualitos. Sí, somos idénticos. Somos idénticos. Sí, somos iguales. Es que yo soy hombre. Y, pues... Me lo robó. Me lo robó un tiempo, pero ya regresó y, pues, ya no es el mismo. A este señor no le puede decir que se cambie de calzón. Me robó. No, hombre. Pero, ¿cuál es otro? Desde que me dijiste que preferían las redes sociales, me robaste el corazón. No salgas con mi mamá. Se me murió mi mamá. Ay, sí. Pues me hubieran mandado 50 mil pesos mensuales y no se te cago en la vida. Ay, Samuel García. Eso ganaba. Samuel García, 50 mil pesos mensuales. Eso ganó. No, hombre, nada más. Eso ganó 50, 60, pero en mayo se paró. Es un dinerar. Para que vean ustedes, los que están viéndonos. Y eso que compro barato. Sabemos que hay muchos de bajos recursos que nos están viendo. Y toda la ropa gratis y todo. Y ustedes creen, como yo vengo desde abajo, ustedes creen que 60 mil pesos y diciéndolo como si nada, más todo lo que es en deuda que compro. Bueno, nada más para que sepan. Soy compradora compulsiva. El alacrancillo que traemos, que como quiera lo hacemos. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Uno que ande por ahí. El tema del día de hoy es Marcela. Y me desoveo otra vez con ese güey porque sigue pasando el tiempo. ¿Van a pagarlos con intereses o no? ¿De qué estás hablando? A ver, esto no es. Ah, pinches abogados. También pulseras. No, bueno, ve. Ve, andale, resuélvelo. Pues dime dónde está el domicilio. No sé dónde está el domicilio. No me lo arriesgues. No me lo arriesgues porque no se sabe. Un anciano estafador, hombre. ¿Qué tipo de gente será? Es un anciano estafador que engaña a la gente. Yo no me relaciono con gente así. Yo no me relaciono con gente así. Yo te vi, Marcela, con él en un estafador con su esposa igual, los dos. Estafando gente, pidiéndole dinero. Ya, ya, ya. Para hacerlo rico, supuestamente. O dándoles cursos para hacer millones de ellos. Bueno, ya terminamos mejor el podcast, ¿no? Porque como que ya se chisquearon los dos. Sí, ya. No, es que acéptalo para yo. Ya se va a salir todo el mundo. Porque aquí, ¿eh? Qué horror, Poncho. Qué horror de qué. ¿Cuál horror? A ver qué. Véngase pa' acá. Bien trastornado. Déjalo pa' cuando te pelees con Adrián en el ring. En el ring que vaya. Ay, qué ridículo. Y que le rompas la mandarina. Y se posee dos metros ese. ¿Qué? ¿Y qué tiene, mamá? ¿Te crees que me da miedo o qué? Le voy a partir en su madre, mamá. No me conoces. Tiene 30 años y tú, ¿qué? 46, un anciano. ¿Y puedo o no puedo? No debes. ¿Puedo o no puedo? ¿Te da miedo que me den un mal golpe? No te vaya a dar un mal golpe con su jirafa, su cuerpo. Y está medio loco. Pues vas a ver cómo lo voy a dejar más. Bueno. Ah, es que vamos a hacer la pelea contra Adrián Marcelo. En la arena Monterrey, 17 de noviembre. Ay, no puede ser. Sí. Ya me toca. Y me quiero desahogar ahí de todos mis problemas. Me voy a desahogar ahí. Ya no voy a gritar, ya cállate. Ahí nos ponemos a vender souvenirs. Sacamos un billete. Bueno. Prohibido venda de souvenirs de nadie más. Solamente nosotros somos los únicos autorizados para vender souvenirs. O sea, no confías en mí. A ver, además, quiero unas palabras de mi mamá para que pongan atención. Graba en este momento. Ahorita vengo, voy al baño. No, graba en este momento de mi mamá. Quiero que pongan atención. ¿No confías en mí que le puedo partir la madre a Adrián Marcelo primero? Claro que sí. Sí, tú se la partiste al, el fraude que te hicieron en Televisa con este, ¿cómo se llama? El enanillo. Omar Chaparro. Omar Chaparro. ¿Tú ganaste? Através. Pero pues yo gané, he ganado todas. Y dijeron que no, que ganó él. ¿Quién dijo que no? ¿No ganaste? Yo gané. ¿Te dejaron en segundo lugar? No es cierto, mamá. Se lo dieron a la Omar Chaparro. Estás confundida, estás confundida. Métete a YouTube, métete. No existe la pelea esa contra Omar Chaparro, pero la puse una chinga y la borraron por eso. Pero ahí estamos jóvenes y él tira. Adrián Marcelo, ¿tú crees que me va a hacer algo a mis 46 años, casi 50? No sé, pero ahorita yo en mi edad, yo tengo miedo de todo. No, vas a estar en ringside, tú vas a estar en primera fila. Yo ya, ya no soy este, la mujer fuerte de antes. Ya estoy medio temerosa. Primera fila a todos los artistas. ¿Y yo? ¿Tú también? Con los niños. ¿Cómo vas a llevar a tus hijos a que te vean pelearte a moquetazos y luego les vas a decir, no les pides a tu hermana. Es un deporte. Vamos a pelearnos con guantes de box. Es un deporte. Bueno, estoy aquí presente para les darles el día. Díganme, ¿cómo son de felices con tanta abundancia que les ha llegado gracias a las redes sociales como a mí? Ok, el dinero no da la felicidad, mamá. Te tengo que responder. Pero te compra la llave y abre la puerta. Te da muchas comodidades que te ayudan a poder vivir mejor, pero el dinero no da la felicidad. Y aquí está el claro ejemplo. Es un gran vacío. O sea, se gana 60 mil pesos al mes. Tiene toda la gente en su casa. Ya no, ya no. Desde mayo ya no. Y es una señora infeliz. O sea, siempre... ¿Cómo no voy a ser infeliz? ¿Sí? Sí, me tratan de la fregada todos los infelices hijos que tengo. ¿Pero quién te trata mal? ¿Por qué? El sábado o el viernes, no sé qué día fue. Quítate, no te sientes conmigo. Y el otro, cállate, no le pidas foto a Bucetich. No, no, un desastre. Me humillaron. Lloré todo el sábado. No. Todo el sábado lloré. Es que por eso no te invitamos. Por eso no te invitamos. Es que está el imprudente mi mamá. No se sienta porque está Marcela. Que va con Bucetich y le dice a Bucetich. ¿Qué onda, Bucetich? Eh, ya han jugado muy mal, ¿verdad? ¿Por qué juegan tan mal? O sea, es tan imprudente que dicen... No hablen nada. Mamá, por favor. Pero es que no mientas. Y luego va con la suegra y dice... Ay, ¿tu suegra sí está toda operada? ¿Para qué te haces? O sea, adelante así de toda la familia. Y nosotros... ¿Y eso qué tiene? ¿De qué? ¿Es la verdad? ¿Cuál suegra? Pero no lo diga. ¿Cuál suegra? A la madre. Tu mamá, o sea... Saludos a mi mamá. ¿Qué tal? Le faltan más operaciones. ¿Qué culpa tiene? O sea, ¿qué? ¿Vas a casarla? Ay, ojalá que sí. No, no, no. Les digo que... ¿Cómo la aguantas en una reunión familiar? O sea, si empieza todo... Ay, ¿quién es esa que llegó? Ay, ¿quién es esa que llegó? Dije nada. Dile la verdad. Dije, ¿me puedes dar una foto para una amiga? Y pues saldo ya. Este podcast es para... ¿Aquí para...? ¿Cómo se llama? Y luego el señor... El señor que me ama mucho y que ya no me quiere. Estaba... Marcela se fue al baño y le digo... Me siento y me dice... ¿Te levantas? No, no, no. No fue así. Es Marcela aquí. No. Y nunca salimos. Nunca estamos juntos. Vete de aquí. No fue así. No había lugar. Llegó mi mamá y dije... Y me sentí tan humillada y tan triste. Marcela fue al baño. ¿Qué hice de monstruos? Haz de cuenta que volvieron a nacer los dos, son sus papás. Están haciendo lo mismo del machismo y todo. ¿Quién y quién? O sea, como maltrataba a su papá a mí, haz de cuenta que me maltratan igual. ¿Somos machistas? No me valoran. ¿Somos machistas? Y se lo dije a Bucetich. No me valoran. ¿Vas a llorar? No me valoran y dijo Bucetich. Es que ya no... Yo valoré mucho a mi mamá hasta los 92. Todo es mentira. Por eso... O sea, ¿quién la aguanta? Es el problema. Por las formas de ser con lo que dices. Pero así te queremos, pero no... Pero eso... No. Me humillaron. Feo. Feo me humillaron. Yo estaba en el baño. Y luego el otro todavía me iba a tomar una foto con él. Y el de atrás me dice, ¿ya se acordó de mí? Sí, por tu esposa. Ya me acordé de ti. Y el otro... ¡Lárgate! ¿Por qué dices eso? Es que a lo mejor está divorciado ya, mamá. Y tú eres muy improbente con la esposa. Pues, ¿de qué hablan? Dije, ¿yo qué? Es que... Cada quien es su planeta y pues me agreden. Como jueces... Como jueces me agreden. Oye, como jueces. En lugar de decir, mi mamá, qué bueno que está haciendo esto, qué bueno que... No me pide nada. No. Como un juez. ¿No qué? ¿No me pide nada? No. No me da nada, como sea. Ya andaba alardeando que me mantiene. Por Dios. Todos te mantienen, mamá. Por favor, todos te mantienen. ¿Quién me mantiene? Todos, porque al final pides cuando ya estén toda endeudada, pides. Bueno, el punto no es ese. El punto es, tú dices que mi papá era machista y que nosotros somos machistas. Sí, están igualitos ya. ¿Quién nos educó? Están actuando. Voy a decir esto. Como me trataba mal a mí, están haciéndolo de nuevo y yo ya no quiero eso, ya me cansé. No, yo no lo trato mal a Marcela. Yo no lo trato mal a Iriano. Por favor, aquí están como perros y gatos. Pero eso, así nos llevamos, pero no es tratar mal. Eso es así, nos llevamos y así hablamos. Que tener huevos, nada más. Pero ahí te va. Ahí les voy a decir, ¿quién nos inculcó que estaba mal andar con una prieta y que te tenías que casar con una güera para mejorar la raza humana? ¿Quién nos inculcó eso? Y lo estoy diciendo públicamente. ¿Quién nos dijo que prietas no entraban a la casa? Yo, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Me quedé traumado. Ahora no me gustan las morenas. Pues qué bueno que ya no te guste, papá, porque te has casado. Ahora pura, 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 pura. Pues qué, yo tuve aleta perlada a Poncho Blanquísimo. Y lo que le pasó a mi mamá, les voy a decir qué le pasó después de decir todo eso y que estuvo mal, porque eso es racismo, que ahorita sería súper condenado y penado. Mi mamá era así, no quería prietas. No quiero ninguna prieta que traigan a la casa. Nos dejó traumados. Y lo que le pasó es que Aldo nació moreno, después de mucho tiempo. Lo que pasó es que mi suena me dijo, tú te casaste con un moreno. Yo soy morena y tú te casaste con un moreno. Poncho es moreno con ojo verde, pero es moreno. Poncho tu padre, así le decía ella. ¿Pero te encantaba mi papá? ¿Estabas obsesionada con él? Obsesionada, enamoradísima. ¿Por qué nunca lo dejaste? Era un amor y lo veías y lo admirabas. Era una locura. Sí, lo dejó una vez, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, cuando naciste tú. Me fui a México. ¿Le rogó? Cuando naciste tú me fui con los dos a México. Pero cuenta por qué te fuiste. ¿Por qué le encachaste? Porque estaba tomando mucho, mucho tequila y todo y estaba volviéndose loco. ¿Qué hacía? Hablando, molestando. No quería que nadie me fuera a ayudar. Corría mi familia, hablaba a la policía. No había que comer. ¿Hablar a la policía por qué? Pues estaba loco porque mi mamá llegaba por mí hasta que me escapé. Ah, te tenía, o sea. Y no me dejaba salir. No lo vayan a demandar y lo meten a la cárcel ahorita. Lo me dio una cachetada bien fuerte porque yo estaba poniéndole los pañales a Leti. Como estaba tan nerviosa y en ese tiempo pañales de tela, pues le piqué tantito con el... A Leti, le enterraste una aguja. Pero un piquetillo leve, ni siquiera le salió nada de sangre y me dio una cachetada el infeliz. ¿En dónde te pegó? ¿Por qué? En la cara. ¿En serio? ¿Dónde está la cachetada? No, me hizo muchas. Pero no te creabas eso. Yo aguanté todo. Oye, te golpeaba. Pregúntale ahorita y todavía se acuerda. Yo no, yo nunca vi que te tocara. Nunca, nosotros lo vimos, los hijos no lo vimos, nunca te tocara. Ustedes de chiquitos, de chiquitos estaban bebés. Por eso no, por eso no lo creo, porque nunca vimos, nunca lo vimos, nunca lo vimos. Si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos defendido. Y una vez le dije, si la tocas. Tenías un año. Sí, estaba, no, dos meses. Pero pues es que eso no se quita. Tenía dos meses. Los que pegan a las mujeres no se quita, entonces, no crean todo porque nunca lo vimos. Y Aldo se los puede decir y todo, yo nunca lo vimos. Si lo hubiéramos visto, hubiéramos crecido. Yo no tengo por qué echar mentiras, a mí no me gusta mentir. Pero luego, pues, perdoné, seguí, me fui a México, perdoné. Y nunca anduvo con otras mujeres, así que tú lo cacharas y que dijeras. Pues no lo cachaste, ¿verdad? No, sí me decían, pero pues yo no creía. Es que no había redes. Yo siempre estaba embarazada. No tiene otra familia, mi papá, no tiene otro hijo por ahí. Pues es lo raro, yo hubiera salido, ¿no? Pues sí, pero quién sabe, pues. Pues, ¿quién se parecerá? Nadie. No, no, no creo. Bueno, vamos a entrar al tema. Se puso muy caliente esto, muy feo. Él dice que sus hijos son nada más míos, ¿no? Dice, dice aquí que si quieres a Aldo por Prieto o no. Amo a todos. Esa debe ser una prietilla que está bien enojada. Pero, eh, el problema es de que no hay que ser racista, mamá. Eso fue pasado. Yo quedé traumado. Eso fue pasado. Yo quería que mejoraran la familia que les decía eso. Yo también andaba buscando un rubio y nada, salió Prieto. ¿Pero qué tiene que ver? Pero me encantó, me enamoré y era Prieto. Ven cómo todo se comprende. Dice que estaba enamorada y cuándo y todo. El punto es, yo la veía muy enamorada y eso de la cachetada, no lo crean todo, pero bueno, yo lo contaba y si no se nota ese pedo. Claro que es verdad. No sabemos. Hubo mucha violencia, pero después cambió cuando me fui dos meses de la casa. Cambió. ¿Y te fuiste con nosotros o sin nosotros? Con ustedes, obviamente. ¿Y con quién? ¿A dónde te fuiste? Me fui a México con Cristi. Con su familia. ¿Y dónde te quedaste dos meses? Pues ella vivía allá con Gerardo. ¿Pero eso no fue en Saltillo? No, en México. Bueno, pero un hijo no debe de juzgar los actos de sus padres cuando están chiquitos por protegidos. ¿Pero quién está justo? O sea, ¿qué hijo? No, nomás estoy diciendo. Ah, no, yo esto lo acabo, me acabo de enterar de esto. Bueno, y la verdad, este, ya después cambió mucho, por eso volví, cambió, ya se tranquilizó, le bajó a la bebida alcohólica y ya cuando empezó a beber ya, pues ya estaban grandes de nuevo y pues se rebasó y por eso quedó así. Desgraciadamente a los 57 le pasó. Bueno, un aplauso por sus 46 años el día de hoy que cumplen de casados. Muchas felicidades, que cumplen muchos años más, sabemos que son grandes recuerdos. Este, y. Un poco es bonita, ¿no? Que se aman, pues nosotros. Pues los hijos. La verdad, de ese matrimonio disfuncional de mis papás, que nazcan tres hijos chingones, deportistas, dos profesionales. No, tres chingones y una y una extra. Este. Pero bellísima. Y no lo digo por mala onda, simplemente se cayó al vicio y no quiso salir. De grande. La mujer. De grande, exacto. De grande. No, y, y, y es una duda grande, ahorita ya estamos aquí en una terapia y estamos contando, es una duda grande y no sabemos por qué la mujer fue la que no destacó. Hay un pedo ahí de educación que por la que la mujer no destacó. Bueno. Mi papá nos agarró a nosotros, los hombres, y mi mamá se quedó con Leti. A lo mejor fue sobre protección. No, no, no. Me dejan opinar. O mi papá. Yo también te protegía mucho a ti. Sí. De acuerdo a mi experiencia, me dejan opinar. Ajá. Creo que es una cultura generacional que viene desde los abuelos, bisabuelos y tal, donde a la mujer, pues obviamente no la tomaban mucho en cuenta porque en aquel entonces no aplicaba y por eso se enfocaban más en los hombres, ¿verdad? Bueno, yo lo único que quiero decir es de que ese matrimonio disfuncional nacieron tres chingones, que es Toño, Aldo y un servidor, podrán decir, pues tú qué haces. Yo hago muchas cosas. Es bien difícil hacer lo que yo ya hice. O sea, una cosa es, sí, es que tú vives de la nada y quieres todo gratis. No es gratis. Necesitan hacer lo que yo hice para poder que les den cosas gratis o que les paguen. Pero el punto es, son tres chingones. Ellos son deportistas o fueron deportistas profesionales, los máximos goleadores regiomontanos de todos los tiempos, los de Nigris. Y luego está Poncho de Nigris con todo lo demás. Ahorita seguimos. Ahora vamos a hacer una pelea. Una pelea. Vamos a llenar la arena contra Díaz Marcelo. Voy a subir seis rounds. Espero que no me vayan a madrear, pero me sé defender. Tú sabes que siempre me peleaba en la cual andaba de callejero. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero pues estaba más difícil en la calle. Ya no se usa eso. Bueno, y dicen aquí todos. Vámonos todos los prietos y no vamos a ver a la señora y a esa familia. Nadie dijo eso, nadie dijo eso, no lo estés provocando. Ustedes saben que Poncho le encanta el guato. Es puro guato. Y yo les expliqué la vez pasada que me casé con un moreno. Y por eso tengo hijos de todos los colores. Pero eso. Tengo ojos verdes, mi papá. Pero la verdad, Poncho, me encanta hacerme daño. En lugar de hacerme crecer, me va a tener que mantener de ahora en adelante. Por andar hablando de más. Y si me empiezan a tirar. Un vasito de agua. Si me empiezan a tirar, están mal. Soy una persona mayor y no es cierto tanto lo de eso. Eso, vasito de agua. Ay, gracias. Ahí está. Es lo que decía Poncho para venir este día. No, todavía no. Un aplauso a Poncho por siempre estarme fregando. Todavía no empezamos con el tema. Que me devuelva todos los trabajos que me ha quitado. Que me los devuelva para que no me mantenga. Para que no me cargue. Ok, bueno, ahí ya está molesta. Ya estoy molesta porque siempre tiene que decir cosas. Pero ellos me trataron bien mal. Es que quiero que digan una cosa. Quiero que sepan la verdad. Nada más. No es de que sí está mal. Es la mamá, la tenemos que creer igual. Pero quiero que sepan la verdad. Así fue. Así como está contando la verdad. De que nosotros, pues no nos dejaban dar con prietas, morenas. No decía, prietas, no. Es el punto. Que sepan la verdad. Lo de mi papá. Estamos contando nuestra verdad. Es importante. ¿Soy traumado? Ay, sí. Traumadísimo. Anduviste con millones. Hasta negras. ¿Cómo no? ¿Cuál negra? Pues la Liz Vega y todas esas. Anduviste con todas. A la que se atravesaron. Antes no se te cayó el asunto. Ay, mamá. En la que hizo. Lo hace para molestar. No. De la arte Marcela. No, me va a decir. No, ¿cuál molestar? No, pero lo digo, lo ha sido para molestar. Ay, no te hagas. Te hago la lista de todas las que anduviste. No anduve de novio. Salía. Para colmo le puso los cuernos. Sí, pues a todos. Pues es que los países son. Aquí no le puso los cuernos. Pero duré tres semanas. ¿Por qué dices que comina bien? No, ¿vivieron juntos en México? No. Sí. Yo hice la nota de eso. Se quedó dos, tres días nada más. Yo te entrevisté. Era mi depa. Se quedaba ahí. Luego ya le dije, llégale. Y luego que le sacaste las cosas al pasillo. Sí, es que ella le pone el cuerno a todos sus novios. Entonces, pero pues no. Es que se aburre después de tres semanas. Aquí dicen, este, y planeas tratar diferente, Isabela, como tu papá trató a tu hermana. Estoy tratando de acercarla mucho con Isabela y darle mucho amor. Es la única niña de la casa. Pero yo quisiera que apoyaran a su hermana, Leti, porque tiene una gran depresión muy fuerte en que la apoyaran para sacarla de... No, ya la tratamos de apoyar muchas veces. Tiene un problema de alcoholismo y tiene una autoestima muy baja. Si quieres, le pagamos una terapia con el psicólogo para que se quiera, porque se junta con puros albañiles y anda con puros albañiles. Cuando a mí me vaya mejor que se venga a trabajar conmigo. Pero no es obrera. O sea, ella puede hacer otra cosa. Ella puede ser pintora y todo. Con todo el respeto que me merecen los albañiles que son unos chingones. Está guapísima y todo, pero pues desgraciadamente la autoestima en el suelo. Sí, entonces, pues no está chido que tú le eches ganas y le invites a trabajar. Le hemos invitado una infinidad de veces a trabajar, a negocios, a todo, y queda mal. Se va a agarrar el pedo y queda mal. Entonces, no la podemos ayudar nosotros. Necesita ayuda profesional. Estamos contando todas nuestras historias aquí, pero todavía no empezamos con el tema. Pero íbamos a hablar de otra cosa. No me la incomodes, por favor. No la calientes. Ya estuvo toda la noche, me van a estar reventando. No, hombre. Ya, toda la noche. Son notas buenas. Te voy a contestar correctamente. Sí, no, no contestes. Pero no me metas a mí. O sea, esa es la verdad. Tú dices, sí, yo pensaba eso antes y ya. Y a otra verdad es que lo perdí un año por mamón. Porque no me respeta. No me respeta. Me quitó trabajo también. Bien gancho. Pero, ¿qué es quitarte trabajo? ¿Qué irá a pasar con él cuando sea grande? Me voy a ir al infierno y ya no nos vamos a volver a ver cuando me muera. Te vas a ir al infierno. Por eso, y tú te vas a ir al cielo. Entonces, no nos vamos a ver en el infierno. Y ya me gané el cielo con tu papá. O sea, ya. Bueno, pero explícales cómo te quité el trabajo. No vayan a pensar que yo te quité el trabajo. ¿Cómo te lo quité? Por la anciana. Me sacó. Pero, ¿cómo? ¿Cómo te lo quité? ¿De qué habla? No entendí. No, pues mejor que no le muevas. No, pero ¿de qué? Mejor no. Mejor no le muevas. Mejor no. ¿De qué? Dímelo. Mejor no. No te estires, que están bien caros los audífonos. ¿De qué? Ay, no. Hombre, no son. Dime. 500 dólares. No, son buenos, son buenos. Ah, me lo llevo. No. Y el micrófono. Dime, dime por qué. A mil dólares. Ah, güey, me lo llevo en las dos cosas. Oye. Si no pagan, pues bueno. Este, dime, dime con qué te quité el trabajo. No vayan a pensar que sí. No puedo decir eso porque sufrí mucho. Bueno, el problema es de que me pasó unos clientes para que yo fuera, que me servían de renovarse para estar más cómodos. Me pusieron unos pellets de hormonas. Y la señora de renovarse ya no la quiso atender a ella porque dijo que iba yo. Que yo tenía 10 veces más seguidores que ella. Entonces el problema no fue que... Porque Poncho cobraba 50 mil por una mesión. Ah, es que mi mamá le cobraba y yo no le cobré. Yo le hice el paro y le dije yo te anuncio en la forma de las células madres y ya. Y... Pero yo le llené de señoras de Estados Unidos y de todas partes. Ok. Ya no le interesa pagar porque Ponchito tan hermoso se mete en mis cuentas. Ah, entonces le cobro. Le cobro y te doy la mitad. No, no le cobro ya. Pues ya te puso unas células madres de 50 mil pesos. Pero mi mención cuesta 40 mil. Entonces, ¿qué hacemos? Ya te puso células madres de 50 mil. Ya te tiene muy chiflado. Me debe como 500 mil. Ay, qué buena idea hacer podcast hoy. No, pero no puede ser. ¿Quieres que lo haga, mamá? No. O sea, yo ya estaba ahí. Nada más que te andes de meticho y todo. No le queda a la mamá. Como que era la doctora Silvia, esa toda madre, la doctora Silvia, este, atiéndala, por favor. Lo que le falte, enderecenla en la nariz. Si quiere gusto. No la tiene fea y ella lo pone. No, no es cirujana plástica, por favor. Ah, no es cirujana. Pues no te puso las hormonas de mujer y ya por eso estás cambiando. De mujer. Doctora Silvia, es broma, pero la verdad chifra mucho a Poncho. Las células madres de 50 mil. Ella cuando me conoció me dijo, a la mamá de Poncho la quiero para que dure hasta los 90. Le voy a poner todo, pero era, el interés era el Poncho. Vamos a comenzar con el tema. A mí siempre también me ha pasado igual. Oye, comenzamos con el tema. A ver qué nos dice la gente que nos está viendo, que nos está escribiendo. Comenzamos con el tema o ya lo terminamos, porque ya esto fue, se salió de control sin tema. Querían improvisar. No, sí tenemos tema, sí tenemos tema. Querían improvisar. Consejos para una buena relación entre suegra y nuera. Consejos. De este podcast pueden sacar buenos clips, ¿eh? Ok. Existe una serie de actitudes que pueden modificar. A ver, me están reventando. Para dejar atrás una relación total. ¿Quién te está reventando? ¿Negocios con la mamá? ¿Cómo que negocios con la mamá? ¿Y nueras? ¿Conmigo? Hacer un negocio contigo es perder un negocio. No es cierto. Ay, no saben lo que gana conmigo. Oye, ¿por qué no hacemos un producto y lo vendemos mejor? Ándale, para señoras de 70 años. No, 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 ya. Sácate. Oye, pero, sacudo, mamá, támelo. Ay, qué motivo. Ya no eres el bebé de antes. No, lo quiero matar porque me está picando. Ah, es el teléfono de Desintoxícate de ti. Pero es mi libro. Ese es el libro que nos mandó la psicóloga, nuestra amiga. Pero lo voy a leer yo. Con la que te escuché platicando era con otra. Que esa yo creo que ya quedó cepillada. Pero a todas les cuenta lo mismo. No, cállate. A todas les cuenta lo mismo. ¿Qué? Yo te estoy defendiendo. ¿A ti te ha contado que yo soy mala? Sí. No es cierto. Es idéntica de tu papá. Tu papá también le dice a todos. Pero yo, yo, por ejemplo, yo no. Oye, yo no estoy defendiendo. Yo nunca, yo no. Yo te estoy defendiendo. Yo nunca hablo mal de ti con nadie. Es que a este le picas el gasnace y truena. Pero yo, no, yo la neta, yo nunca hablaría mal de mi esposa con nadie. No, yo tampoco hablo mal de ti. Yo, además, con mi mamá te defiendo. Te defiendo con todo. Ah, sí. Conmigo no se, no, no. O sea, yo digo, no hablen de mi esposa mal. No te sientes en el siguiente. Porque mi mamá es de mi esposa. Ay, no, sí, hay que acabarlo. No, empiézalo. Empiézalo. O sea, empieza el podcast. Bueno, nada más dejen de reventarme porque si no me voy. ¿Cuántos views tenemos? No la revienten porque se va a ir. No la revienten porque se va a ir. ¿Algún negro que quiere andar conmigo? El negro del chorizo. Saludos. Millonetas. Un millonetas. El negro del chorizo. Saludos. ¿Hace cuánto que no tiene relaciones? Ay, Alfonso. La verdad, di la verdad. No, es cierto. 25 años no necesito. Oye, eso no se pregunta. ¿Cuánto te da fe? Alfonso. ¿Por qué no se pregunta, Marcela? Tu familia es diferente. Nuestra familia es diferente. Yo le puedo preguntar, mamá, papá, ¿hace cuánto que no tiene relaciones sexuales? Y me dicen 25 años. Ah, ok. Creo que no es apropiado, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues es que todo, este. Todo se debe de saber en la vida, pues es para que la gente sepa. El matrimonio, como sea, ya éramos como hermanos, antes de que le diera porque. Pues siempre andaba alcohólico, no por agua. Desde la tarde. Bueno, este, que si me voy a pelear con Adrián. Pues estamos en eso, sí. Espero que no se me raje nada más. Pero sí me quiero pelear. Y si me da un mal golpe y quedo tonto, me voy a asegurar. Antes o después. Me voy a asegurar para la familia, pues para dejarles algo. Si quedo menso. Ay, bueno. Este, ya puedo empezar con el tema. Pues este, hace rato. Hace rato que te he tratado de... Nuera, ponte en los zapatos de tu suegra. Piensa que algún día tú también vas a tener... ¿Ese es el punto número uno? Sí. Consejos para evitar una relación tóxica entre suegras y nueras. A ver, ahorita lo platicamos. Nuera, ponte en los zapatos de tu suegra. Piensa que algún día tú también vas a tener hijos e imagina los sentimientos que se te van a despertar. Por ello es vital que entiendas que una suegra es un poco celosa, un poco de envidia también podría tener en algunas ocasiones. Pero es sobre el miedo de perder a su hijo. Yo al principio sí me puse celosa. A ver, mamá. Obviamente es tu miedo. Porque estaba pegadísimo conmigo. Pero a los cinco años partió. Voy a decir... Y acabó. Voy a decir qué pasó conmigo y con mi mamá. Ay, no, no vengas con tus chismes esos. Y que dijiste... Y luego la vergüenza. Una madre que se ha dedicado al hogar. Que nunca ha sido una prostituta ni nada. Que es bien decente, bien educada. Se pone a decir internacionalmente que soy tóxica. El tóxico quedó él. En serio, a la madre no se le toca, se le respeta. Y la verdad... Hay de todo. ¿A poco usted no tiene alguna mamá que los maltrate? Y luego me lo encontraba y me hacía así. Sí. De carro a carro me hacía así. Ustedes no tienen una mamá que los haya hecho tanto daño. Que los haya dejado traumados. Que... Aldo y todos decían que era el consentido. Y Aldo dice, es tu consentido. Era mi consentido, obviamente. Pegadísimo. Todos los días me hablaba. Pero cuando me despegué... Ya nunca me habla. Me despegué cuando mi mamá... Lo voy a decir así de una manera seria. Voy a hacer terapia aquí. Me despegué cuando tú, madre... Estoy hablando con la psicóloga. La psicóloga es la cámara. Me despegué cuando la mamá, mi mamá... Empezó a hablar mal de mí. De mi familia. De toda mi gente en redes sociales. Está loco. Que voy a hablar mal de Ponchito y de Anzabel. Sí hable mal de Marcela. Porque era una... Porque decía yo... Este estúpido, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué no me da algo? O sea... Él creía, creía. Es que todas las cuentas que arreglan a su mamá y todo... No, pero son mías, son mías. Aunque sean tuyas. ¡Ah, ching! ¿Quién te hizo? Te hizo Poncho. Oye, bueno... A mí también me hicieron. Vamos a decir... Yo decía... ¿Por qué? Mátame a este pinche zancudo y... Yo ya me quedé sola y me mantenía sola. A ver, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece, Marcela? ¿Por qué a mí no me puede dar nada? No puedo gritar. Yo no tenía carillas. No tenía carillas. Ella ya tenía. Me la regalaron después. Bueno, ahí te va. ¿Quién tenía? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué? ¿Me voy? No. Ah. ¿Por qué no...? ¿Te quieres ir? No, no, no. Pregunto. Ah, bueno. Digo yo... ¿Por qué no arreglas a mi mamá? Ya para que se cae para siempre con tus doctores que tienes. Y ya. Porque yo no me quiero meter a eso. Mi mamá le estén haciendo una operación de teta. No, pero ¿qué le van a hacer? No. O sea, ya se quiere operar. ¿Qué quieres que te hagan? Yo no necesito... El problema es que lo va con uno y con otro. Y ahí sí, ¿cómo le hacemos? No necesitas que te arreglen. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya arreglaron a la mamá, Marcela. El problema era que tú... Tú ni estás gordita ni nada. A ver, ¿cuál es el problema? Que tú. Porque tú, pues, si te quieres arreglar, arréglate. Ya, Marcela, te arreglan toda. Ay, sí, para morirme ahí en la plancha. Entonces, no te arregles. Ahora morirse. Por eso. Entonces, ¿quién entiende este perro? O sea, tú estás muy hermosa de nacimiento. Muy hermosa. Lo que pasa es que las diferencias y el señor este... A ver, estás diciendo que Ari boxeó y no le pasó nada. ¿Qué miedo me da? A mí no me da miedo. Yo quiero pelear ya mañana. A mí me da miedo. Ella es la que no me quiere dejar. Yo voy a pelear. Y no voy a estar en primera fila. Y que me den males golpes fuertes y que se haga la remamparada. Y si no se haga, yo me subo y lo remato al otro. Bueno, ahí te va. Entonces, estábamos bien pegados, pero yo quiero contar esto. Y yo sentí esa fricción. Ah, ese no sé. Se le subió. Porque no era así. No, hombre. Es que quiero que entiendas. Qué miedo. Estábamos muy bien. Déjame hablar. Si hago only pass. No, pues, ¿para qué hablas y me desgracias? Porque quiero decir lo que yo siento. Todo lo negativo. Habla algo bonito de mí. Por Dios. Ya voy a cumplir 70 años. Yo te mime mucho. Mi mamá nos cuidó mucho de chiquitos. Te pagué la póliza de gastos médicos de grande. No sobreprefección. Porque me mortificaba que te fuera a pasar algo. Porque no tenía dinero. Porque no tenías dinero. O sea, di algo positivo de tu madre. Mi mamá me compraba licuados para estar fuerte. Sí, de 100 dólares. Para estar fuerte. Porque ellos sí tenían dinero, pero nosotros no. Y ella me compraba. No tenía dinero. Yo con la tarjeta. Ese pinche zancudo me ha picado como 100 veces en este ratito. Ay, no nos vayan a picar a los demás y nos pasen lo negativo. Quiero que me amen. Quiero que me amen. Que me digan cosas bonitas. Aquí la única amargada. La tóxica amargada. Y yo soy el prendido. ¿Qué? La tóxica ya no habla. Ustedes tóxica. Amargada es ella. Y yo soy el feliz. Amargada yo. La tóxica casi no habla. Porque se la... Porque va a cantar. Espérate. Bueno. Estamos hablando del tema. Lo que pasó. No están invitados a mi concierto. Lo que pasó. No me invitan nunca. ¿Cuál concierto? ¿Cuál concierto? ¿Cuál concierto? ¿Un concierto? Ahí está. ¿Ya va a haber un concierto? ¿Ya fue la foto? No sabía. Esas fotos son de cuatro meses. Fueron bien pirados. ¿Por qué te maquillaste y te peinaste el día de hoy? Porque yo anduve trabajando. Porque fui a hacer mi compañía de mi musa, Alfonso. Ah, ok. Vaya. Pues a ver. Yo pensé que eran las fotos de Toñito del día. Esas fueron viernes. Cuatro meses y cinco días. Ok. No. Es que ando bien ocupado. Mañana me voy a salir. No importa. Me llama déficit de atención. Mañana nos vemos en Saltillo, en la Feria de Saltillo. Voy a estar allá con el show de Poncho de Niles presente el viernes en Rosita, Coahuila. Cantando en vivo. No, Rosita. Cantando en vivo, papá. Porque yo sí soy exitoso y las rolas que saco pegan. ¿Sí o no, mamá? Sí, pega. Nomás quiero que vuelvas a ser el de antes conmigo. Ah, bueno. Déjate de rencores. No, no son rencores. Yo no tengo nada en contra de ti. ¿Ya te quieres ir, Marcela? Te perdono todo. Es que Marcela como que no se quiere embarrar, pero pues no. Involucrar. Es que se me hace que ya le empezó que le da la mala vibra o algo, pero es que entiende. No, es que ando ahorita bien lexotán. Está bien feo cuando tengas a Ponchito grande y que te trate mal. Te vas a ir, se siente uno humillada, se siente uno. Pero yo por eso. Que lo que más deseas es que te digan, vente, mamá, hermosa. A ver, el tema es mamás tóxicas. No, el tema es no eras contra. Sacamos el de mamás tóxicas. Está divertido. A ver cómo son. A ver si nos identifica. Yo, en base a la experiencia de ustedes también, trato de educar a mis hijos para que eso nos rodea en el futuro. En mi casa fue muy diferente. En mi casa no sé qué pasó. A lo mejor estábamos jodidos o no sé. Ay, no, nosotros también estábamos jodidos, Marcela. Ya no te tires con el cuento de que tú eras pobre, güey. Nosotros también éramos pobres. Entonces, nosotros, por ejemplo, mi hermano y yo, pues desde siempre. Ya lavaba mano. Una parte del sueldo para la casa y entre todos crecimos. Nosotros también. Así mi papá compró su casa. Ya a los 24 años me fui de la casa. A cortábamos, ¿verdad? A los 24 años me fui de la casa porque mi papá nos dijo, si no van a trabajar aquí, ya no pueden vivir y nos teníamos que ir. Ah, de la madre, ¿no? ¿Y preferiste irte antes de que trabajar? No, a trabajar me fui. Ah, para ti solo. Me fui a Big Brother a los 24 años y ya no regresé nunca a mi casa. Ah, bueno. Mis hermanos se fueron futbolistas, pero también era lo mismo, vivíamos lo mismo. Todos vivíamos en la casa. Anduvimos en camión, o sea, no, 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 o sea, fue lo mismo. O sea, no fui la única jodida. No fuiste la única jodida. No te tires a la maca, o sea, éramos jodidos. En camión, en burro, en todo. Está bien, está bien, está bien. ¿Y luego qué? En burro siempre hemos hablado. Y ya, ya, nomás porque, o sea, ¿qué? No hay un concurso de jodidos, ¿o qué? No, pues es lo que tú siempre te tiras con qué. Yo era pobre, pues todos éramos pobres. No, yo cuento mi historia. Nah, a ti te regalaron un bocho a los 15. Lo compré. No, él se lo compró solo. Modelando, me compré un bocho, me costó 4,800 pesos. Y trabajando en el club también. Trabajé desde los 12 años, trabajaba. Vendía a Chile Piquín a los 10 años, casa por casa. ¿Sí o no? Todos trabajaban en la casa y se iban al club a dar clases de tenis. Aquí tenemos, y mi papá nos dijo siempre que trabajaba. Todos trabajaban desde los 16 años, empezaron a jalar. Bueno, el punto es, de lo que estábamos platicando, este, lo que pasó con lo de nosotros es que ese año que estuvimos separados, que nunca entendiste, y siempre hablaste mal y mal y mal de mi familia, de mí, yo me sentí tan mal. Yo no podía creer que mi mamá estuviera hablando tan mal de mí en redes sociales y todos me atacaban y todos iban contra mí y salían todas las cuentas. Y luego traía el problema de las muchachas cuando nos filtraron no sé qué, y tú también, y todo. Y yo me sentí como que qué pedo, mi mamá entonces me quiere hacer daño. Es que tú, tú lo único que debes de entender que a su madre se le respeta. Ah, sí, ya. Entonces tú violame y yo te voy a respetar. No, háblame. No te pongas a decir redes sociales. Ay, diáblame de Marcela. Habla mal de Panchito. Habla mal de Isabela. Hablaba mal de mis hijos, de Marcela. Por favor. De Marcela. Por favor, si yo estaba sufriendo peor. A ver, tú decías. Pero todavía vengo el día de la Navidad a dejarle regalos y ni me abren la puerta. Teníamos COVID. Bueno, estaba, estaba. Fue ese año. Sí, teníamos COVID. Bueno, estaba, estabas hablando, diciendo que Marcela me traía como pendejo, que yo era un pendejo, que era, que me manipulaba, que yo hacía todo lo, o sea, todo me decía, eso decías en redes sociales. Yo no me acuerdo de eso. Todo, dijiste muchas cosas y atacaban a Marcela y me atacaban a mí. Sí, pero yo decía, pues antes le creían a mi mamá, la gente les creía, antes de conocerla decían, pues Poncho es una mierda, ¿verdad? Y así dieron cuenta cómo es. Entonces, ya con eso. No, si es de la mierda, pues no tengas pensado. Ya con eso, ya la gente entiende, ah, bueno, así es tu mamá. Y así hasta ahorita, a los 70, ya está, en lugar de ayudarme, me está perjudicando. Pero en qué te estoy perjudicando. Me invita para perjudicarme. Pues si yo te hice, mamá. Tú me diste la vida, pero yo te hice la última. Bueno, si me destruyes, me vas a ayudar. Yo te pago lo que te destruya. Bueno, ya. No quiero estar, este, esperando nada de ustedes, porque todo me lo canta. Pero es que lo hubieran trabajado de jóvenes, para no esperar, yo estoy trabajando un chorro para no pedirle a mis hijos nada, pero yo te ayudo, yo te voy a ayudar. Pues no entiendes, yo me quedé sin miedo desde 25 años, sola, sin quien me mantenga. Si hubieras sido con otro. Ay, cómo voy a ir con otro. Pues sí, estás muy joven. No, yo pues no. A ver, el punto es de que, entonces yo ese año quedé muy dolido. Ay, pobrecito. Y su madre, con el corazón roto de un hijo que ella no tenía. Y luego otro hijo que le falló. Es que no son los hijos. Otro hijo que se volvió loco y se falló. No son los hijos, eres tú, mamá. No, no soy yo. Es lo que me quiero que entiendas. No son los hijos, eres tú. Porque tú crees que todos tus hijos te fallan, eres tú. Ay, sabía. Sabía. Seguramente. Pues sí. He sido demasiada buena madre. Y pues no esperaba. ¿Qué? Tantos malos tratos de mis hijos. Lo que pasa es que mi mamá es bien celosa. Y entonces todo lo ve como agresión. Lo que sea con las esposas de nosotros. Lo que sea. Sí, oye, ahí está sentada Marcela. ¿Qué? ¿De lo peor? Es que ahí está sentada Marcela. Se acaba de estar a Rovena. Se está a dos horas Marcela en llegar. Porque estaba sacándole la leche. Bueno, este, vamos a comenzar con el tema. Vámonos. Ay, no, ya no quiero decir. Bueno, yo lo hago Marcela. O sea, ya si no quieres salir. Ahora yo. Es que has dicho. Ahora yo. Has dicho quince veces, ya no quiero salir. Pues dámelo y yo lo hago. Bueno, qué lástima que esta familia tan herbella. Que yo me fregué bastante de chiquitos y todo. De nada sirvió. No me valoraron. El niño que más consentido. Sí, era el más consentido. Yo era el más consentido de quién? Sigue hablando más. A ver, ¿de quién? Todos, porque, porque los otros llegaron a ser triunfadores y yo lo protegía mucho. A lo mejor lo afecté, lo protegí, lo protegí. A ver. En muchos sentidos lo protegía. Y le pagaba cosas para que no estuviera desprotegido. Los otros eran triunfadores y yo no. Estás diciendo. Sí, pues es la verdad. ¿En qué? De repente triunfaron y tú estabas en medio. Pero yo era grande. Ya te fuiste a Big Brother. Ya sí. Pero yo era grande. A mí nadie me tenía que guiar. A mí me dejaron solo. Yo andaba en la calle solo. Yo andaba entre pandillas y yo andaba solo. Ay, no de chiquito, más chico, no de grande. Pero más chico que dieciséis, diecisiete años. Muy mal. Y me peleaba y todo, andaba en pandillas. Pero el punto es, ¿quién me protegió a mí? A mí nadie me dijo, ay, venga. No, yo me la pelé y yo no me dejé caer. Y yo veía a mis hermanos triunfando. Y yo le seguí chingando hasta que le chingué y yo le pegué. Pero si no. Sí, pero la verdad. Yo hice con el doctor de televisión. Él no fue disciplinado para nada en el deporte ni nada. No, no quería, no me gustaba. Me gusta el entretenimiento. Me gusta el entretenimiento. Me gusta esto. Muy bonito entretenimiento. Lo de la gente. Cagar en palo. Dando un muy mal ejemplo a la gente. Ay, qué. Quiero dar un buen ejemplo y que sean como yo. Todas las personas para que el mundo mejore. Ah, mames, eso ya no existe, hombre. Cada quien que se la pele, que estudie, que trabaje, que hagan lo suyo. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo soy una persona. ¿Y mis hijos? Pues sí, pero para mis hijos, tú no te preocupes. Yo los consejos que le doy a mis hijos son otro pedo. Sí, me preocupes. Van a ver a su papá un chingón como hasta ahora. Porque soy un chingón. ¿Sí o no? Sí, nomás hay que trabajarle la inteligencia emocional. ¿Sí o no, mamá? No. La inteligencia emocional. Para mí no. Para ti no. Para la gente. Como tú dices que el dinero, el dinero no da la felicidad. No lo estoy diciendo por dinero. Porque a mí me dices que tengo que, que los estoy mendigando. Siempre les estoy pidiendo, pobrecito. Ojo, no lo estoy diciendo por dinero porque ni tengo dinero. Ese es un punto importante. Hay gente que realmente tiene dinero. Estoy diciendo por lo que he logrado sin haber estudiado como conductor, como actor, como bailarín, como cantante. No había hecho nada. Me gusta el entretenimiento. Soy un showman, show business. Entonces, eso me gusta hacer. Por eso estoy diciendo tantas pendejadas. Eso, nací para esto. Hazlo de payasito o algo porque te va mejor. ¿En serio? Hazte un showman, pero diversito. Voy a ser comediante, ya. Sí, ya como revientas a tu mamá y todo, pues puedes reventar algo. Payaso, ok. Mi mamá me dijo payaso. Soy un payaso. Eres un payaso. Soy payaso, sin gracia, naco en abundancia, colgado de otros para obtener ganancias. Para los de Nigris, una gran desgracia. No soy futbolista ni en FIFA. Doy batalla. Ser un arrastrado es mi única gracia. Así te gusta. Esa es la canción de Octavio. La hice y fugí. Pues tú la hiciste solo. Yo no te dije nada. Pues toda la gente. Yo te protegía. Te cuidaba mucho para que no te vayas. Bueno, comenzamos con el tema. Van a ser cinco puntos importantes. Él también le dio depresión a él de chiquito. ¿De qué me deprimí? Te dio depresión muy dura. Pero ¿cuál fue la depresión a qué edad? ¿Eh? ¿Cuándo fue la depresión? Es que de niño normalmente no te deprimes. De catorce años. Me dio depresión. Sí. ¿Y qué pasó? No, pues te tratamos y ya saliste rápido. El doctor pensaba que no. Mira, mamá, no digas mentiras porque nunca he estado deprimido. Me dio un ataque de epilepsia. Claro que no. No era ataque de eso. Se me entrincaron todos los músculos. Era como estrés y todo, nerviosismo, pero no era de ataque de ningún epilepsia. ¿Ataque de ansiedad? Se me atacaron. No, los músculos se me hicieron así. ¿Le faltaba alguna sustancia? Se le volvió un químico. Se le volvió la cara y todo. ¿Y luego? Se le volvió todo. Fue terrible. Porque yo no supe eso. Le pusieron una inyección para relajarse y ya con eso y un medicamento en una semana ya estaba bien. ¿Qué medicamento me dio? No sabía. ¿Tenía doce años o cuántos años? El pediatra te la dio. ¿Cuántos años tenía? Catorce. Aguas porque me puedo volver loco en cualquier momento y agarrar a putas a alguien porque entonces no sabía que me pasaba eso. ¿Me pasa eso? ¿Me pasó esa vez? Sí. Pero eso es un ataque de algo por algún, algo que comes, alguna enfermedad, algo. No es como que me pasaba. No me volvió a pasar. Ah, sí, algo así. Estaba creciendo, pero ella dice que depresión. Siempre estaba en el armo de las anginas y pues siempre estaba con medicamento, pero esa vez le dije a ti no te voy a comprar tenis porque no seguiste entrenando. Ah, me torturaba. Cuando le dije eso, se torció todo y me dio un susto de la fregada. Ah, me torturaba. Iba en el bocho. Y entonces se le torció todo y le digo, vámonos al hospital. Me torturaban psicológicamente, por eso no lo dicen en deporte. Porque me decían de que no, tú no la haces, no te voy a comprar tenis aquí porque tú no la haces. No, 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 porque no ibas a hacer sus entrenamientos. Ahora por eso estoy así tan, tan rebelde y tan triunfante. No, hay que, hay que atender eso, sí, claro. Entonces, fíjense lo que me digo, yo dice que me trataba de, a ti no te voy a comprar tenis porque tú no eres bueno para jugar deporte. No, porque no entrenas. No, no entrenas. Ven, me torturaba, nos tenían ahí atrás. Tienes que entrenar, si no triunfas. No me gustaba. Yo quería hacer esto. Yo todas las mañanas les digo. Quería ser un payaso. Allá andaba fumando a los 14, 13 años fumando y nos lo pescamos y corría como un loco. Los dijimos, no, hombre, tenemos que cuidarlo porque él no quería hacer deporte. Luego ya se metió a la fuerza natación y a todo. Pues yo a mis, yo a mis hijos, yo les doy tanto amor y les hablo tanto de que los amo, que los quiero, que los... Ay, no es cierto. Sí. Estás hablando del Toñito, que es el más hermoso delante de los otros y ves la cara que hacen. Pero no lo estoy, lo estoy diciendo para que ellos también lo crean y que, y que lo digan. No, pero no lo creo. Mi hermano es el más hermoso, yo soy el más hermoso, todos somos hermosos. Yo todas las mañanas... Aquí todos son hermosos, aquí no andamos con que uno es más que otro, aquí todos somos hermosos. Aquí no andamos con que tú si juegas fútbol, tú no sabes, tú no eres bueno para el deporte. Hay una sola vez pasó eso. Por eso me dio el pinche ataque, ya me dijiste. Por eso te cuidé como vivía hasta los 26. Quería fumar ayahuasca o tomar ayahuasca para darme cuenta cuál era el tramo, es ese. Entonces mis papás me traumaban. Pues también se marihuanaó y todo nos mortificaba. ¿Cuándo nos marihuana? Con Sammy, con Sammy, no llegaste brinque y brinque a la cama y yo dije, ¿y este qué tiene? Había tomado, nunca había fumado marihuana, hasta ahora soy marihuana. Pues yo no sé qué te pasó, pero estabas bien raro. Pero pues tú también has fumado, mamá, no te hagas. Yo no fumo nada. Te juntabas con unos bien marihuanotes. Ah, bueno, pero ellos yo no. Ay, no, ¿por qué no te juntas y que júntate con lobos y abullas? O sea, yo los veía, mis papás tenían una pareja de amigos. ¿Cuáles son los de mundos con invieles? Mis papás tenían una pareja de amigos que eran súper marihuanos. Les mando un saludo. Y dicen que ellos no eran, ¿verdad? Pero siempre traían mota y se me hace que hasta pasecito. Se me hace. Pero bueno, vamos a... Yo no tengo cocaína, pero yo nunca... Ay, no, no es cierto, nunca, no, no. Entonces nunca. ¿Cómo fregados, hombre? ¿Cómo? No, yo no sé, pero... Pues fuera ahorita drogadicta. No, se traje. Ay, vea qué, mamá. Pero qué vergüenza hacer que estés de marihuana. Oye, pues se te va a acabar el cerebro y luego qué vas a cantar. Pero ya cuánto me queda. No, estás todo. Si no las cancas. Te queda mucho, por favor. Pero ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué más hago ahora? Por razón cuando voy allá, la quita huele tan feo. Pues tú le fumaste a la plumita la vez pasada. No, no te hagas en la quinta. Oigan. Ahora están diciendo todas tinmarse porque pues que ya estamos nosotros en pura discusión y no hemos empezado el tema. Cinco puntos, Marcela. Es que si no... Pues es que no me dejan hablar. Pues nomás entro, Edi. Punto número uno. Evita la rivalidad. Punto número dos con tu suegra. Evita la rivalidad aceptando la experiencia de tu suegra. Busca su orientación y hacerla sentir que la valoras. Asume que los dos, las dos como humanos tienen defectos y esfuérzate por ser cordial. A ver, bueno, di algo bonito de Marcela aquí en el podcast. No, no, la nuera de la suegra. Por eso, ahorita tú dices primero. Yo digo que es una mujer con mucha resistencia y mucha fortaleza para salir adelante a pesar de todos sus cuerpos. Ok. Y de la chinga. Y los tratos. ¿Tú qué dices de Marcela? Algo bonito. Bueno, pues un aplauso. Un aplauso a Marcela por aguantar a Poncho. Porque yo ya no lo aguanto. Un aplauso. La verdad. Ya no quiero que me lo regrese. No, pues como que ya no iba a regresar nunca. ¿Quién sabe? Nunca. Yo ya estoy un adulto mayor. Ay, por favor. Soy un adulto mayor y ya no quiero regresar nunca. Es más, quiero vivir solo. Ok. ¿Eh? Bueno. No, ya se hizo muy tóxico todo. Sí, pues sí, qué horrible el podcast. Pero es que pues empiezan a atacar. El Poncho. No compares. No dejes que la relación que mantienes con tus padres sea el único espejo en el cual te puedas mirar. El trato es muy diferente y comparar no va a ser que nada cambie. Comparar la relación de tu suero o de tu suera con tu familia solamente va a ser que te enfoques en lo malo. Por eso, no, nosotros no comparamos nada, ni la de tu lado ni la de mi lado. Nosotros tenemos que hacer una nueva historia. Ok. Yo estoy tratando de no ser como mi papá y de no ser como mi mamá. Pero yo te puedo ayudar. Pero si eres. Desde mi punto de vista externo. Sí, tengo algunas cosas. Mira, yo soy una persona que ha trabajado mucho su interior. Bien o mal, pinche pero parejo. Lo he trabajado mucho. Tengo mucho conocimiento sobre eso. Entonces, sí, así se ríen los que no han trabajado su interior. Yo no. Pero yo te puedo decir, mira, estás repitiendo este patrón. ¿Cómo cuál? Desde lo externo. Dime uno. Pues a lo mejor la rigidez de la disciplina. Ah, no, eso sí va a ser. Eso sí nos hizo bien. O sea, sobre los niños que no tienen respeto, sino que tienen miedo. Entonces, no lo hacen por convicción, sino por miedo. Están muy chicos. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo puedo. No, pero no es por convicción. Es nada más para que empiece. Porque el Pochito acaba de cumplir seis años. No, no, no. O sea, no, no. No quiero gritar. No voy a gritar. Pero no les hablo así. No, 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 no. Es un sí. No quiero saber porque no va a pensar la gente que sí. Déjenme hablar. Es un tipo de conducta que a lo que voy, es un ejemplo. Yo lo veo mucho en TikTok con todos los psicólogos. De que a los niños que les... Porque yo lo... Está bien, dale. Porque yo lo que... Porque lo digo yo, porque yo soy el papá o la mamá, porque son mis pantalones y porque sí. Entonces, los niños crecen. ¿Cómo les dices? Pues, es que hay que explicar. ¿Cómo les dices? No, espérate. Es que hay que explicar y a Marcella no le hacen caso. ¿Pero cómo les dices? No, si me hacen caso. Yo veo que matallas mucho para que te hagan caso. No, pues porque a los niños es una y otra vez y otra vez y otra. Por eso se llama educar. O sea, no es... Ya te vas a bajar ahora sí. ¿Hasta cuándo te voy a decir? O sea... Sí. ¿Por qué me desesperas? Porque no te hacen caso. Yo estoy la mayor parte del tiempo ahí sobre las situaciones de la crianza. Aquí yo le cuento hasta tres. Una, dos, a la tercera si ya no lo haces voy ahí y ya lo haces. Pero por miedo no, o sea... No es miedo, es que si no, no lo haces. O sea, el punto es, ahí va. Bueno. Son temas de educación de los hijos que ya entramos que no vienen al caso, pero bueno, el punto es, no hay que repetir patrones. Sí. El patrón de la... Si yo repito uno de mi casa, tú me dices, y si tú repites uno de mi casa, yo te digo. Tú les dices papito y mamita a los niños todo el tiempo. Es repetir un patrón de tus papás. ¿Y a tu añito no le decimos papatito? ¿Papatito? No. ¿Papachito? No. Tiquetito. Tiquetito. Así lo decíamos. Mamacito, tiquetito, pero no, no. Papito, oye, ven para acá papacito, mamacita. Este güey tiene muchos traumas con ese tema. No me gusta nada más, pero es una cosa que no pasa nada. Eso tú lo traes de tus papacitos. O mi cielo, o mi vida, o mi corazón, o mi amor. No, pero más que todo es papi. Es un lenguaje cariñoso. Papi, mami, o sea, mami a los niños, papi a los niños. Pero no, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que como que es el patrón que traes de tus papás. Papi, mami, porque veo que tu mamá viene y dice, papi, papito, ven para acá. Y tú igual, está bien el patrón. Así les hablas igual. Ahora, yo sí tengo que quitar varias cosas, pero también es algo así. Yo te digo cuáles. Sí, este, tengo que, yo, yo identifico muchas cosas que hay que ir purificando y depurando. Pero a lo que voy es, la disciplina con los niños, desde casi ya, va a ser la misma. Porque nosotros fuimos unos chingones y bien trabajadores. Bueno, yo quería, yo quería que me hicieran papi, mami, y mi marido se puso como loco. Yo tengo las emociones, es que ¿por qué en final si estoy muy feliz? Es que, a ver, la felicidad absolutista también es un padecimiento. Ah, no, entonces tengo que estar yo de malas para. No, los que dicen, yo siempre estoy feliz, yo siempre estoy buena, si el mundo es rosa. O sea, hay una dualidad, un equilibrio. Totalmente, pero soy más alegre de lo normal, porque trabajo mi cerebro, que el cerebro es un músculo, y trabajo para siempre estar diciendo pendejadas y reírme de la vida. Y no tomar nada tan a pecho, ni nada tan en serio, porque al final de cuentas nos vamos a morir, es lo único seguro que tenemos. Así soy yo, si no ya estuviera muerta, muerta totalmente con los tratos de los hijos. Yo le dije a Marcela, pobre de ti, porque. Vamos, estamos bien tóxicos. Bien, bien cambiados. A ver, el punto es este, a lo que vamos, con eso. O sea, actívense, quédense, véanse en el espejo y olvídense de todo. Seis años, Ponchito acaba de cumplir. Ya va a empezar a trabajar en la casa, ya va a empezar a recoger sus juguetes, a recoger sus platos, a no pedir las cosas de arriba, jugando PlayStation. Oye, téngame una manzana con tajín, bájate cabrón, a nosotros no nos traían nada. Sí lo hacen, sí lo hacen. Ese es el punto que voy, estoy viendo que va a pasar. Vendían la cama desde chiquito. No me lavamos los baños, barriamos las cacas del perro, le lavamos la camioneta a mi papá, nos traían ahí de jalarar. Permiabilizaban y todo. Permiabilizábamos, pintábamos la caza. Pero, bueno, a ver, sí, ok, el resultado puede ser correcto, pero lo importante. Ya traes un equipo de Team Marcela, todos están apoyando Team Marcela morado. ¿Me dejas hablar? ¿Cómo Team Marcela? Están apoyando todos a Marcela por la culpa de nosotros. No, a ver, está bien el resultado, que lavaban el carro, que se ponían a jalar, pero a lo mejor el origen era el que no estaba tan correcto, que fuera a lo mejor con gritos o obligándolos o amenazándolos, ¿me entiendes? De que no te voy a dar esto, no vas a salir a la chica. Entonces, sí es de que, mira, hay que hacerlo porque bien padre, porque trabajo en equipo, porque te voy a pagar, porque creces, porque vas a empezar a ahorrar. Entonces, ahí está la diferencia. Bueno, nada más hay que encontrar la balance y el punto de que no vayan a ser unos huevones, porque yo huevones en la casa no voy a tener a ninguno. Bueno, eso sí, lo tengo más que claro y que se quede aquí así como grabado. Si tienes que educarlo desde chiquito. La gente trabajadora es la más inteligente porque la gente, sí, a que recojan, a que hagan cosas desde chiquitos. Sí, pero. A nosotros pusieron a jalar desde chiquitos. Pues es que sin ayuda, sin ayuda, yo a los veinticinco tenía tres hijos. Bueno, otro punto importante. Ay, voy, espérame. O vamos a hablar, déjame lo saco yo. Escoge bien tus palabras. ¿Qué vas a sacar? Mira, Tim Poncho pusieron, Tim Poncho, un payaso. Escoge bien tus palabras. Ahora, si hay alguna actitud de tu suegra que te está molestando o haciendo daño, no dejes que la pelota se haga más grande. Tampoco le reclames a tu pareja. Cuéntale a tu suegra cómo te sientes, tranquilos, remarcándole que aprecias, que esté involucrada en la situación o lo que sea y traten de tomar decisiones. O sea, que ustedes se comuniquen, que ustedes se pongan de acuerdo. Sí, pero no es en este caso, es en cualquier caso. Yo sé, por eso, estamos hablando de. Y no faltar nunca al respeto. Aunque la relación sea tensa, nunca cruces la barrera del respeto. Es la madre de tu pareja. Vamos a hacer esto. Todos los que nos están viendo, aquí están haciendo como que equipos de a quién apoyan. Tim Marcel es corazón morado. No sé por qué, a lo mejor por las feministas. Tim payaso. Por la sororidad. Tim Poncho es un payaso. Y Tim mamá es un corazón negro. Para que le pongan un corazón negro. Corazón rojo. Ah, corazón negro. Pues sí, para identificar el corazón negro. Ah, no, pero. Pues ahí no me están apoyando a Marcela. No, mira, Tim payaso, Tim payaso, Tim payaso. Que Marcela es su OnlyFans y que te saque de trabajar. Y luego. No, pero yo tengo. Si le damos un vuelco a la vida. Órale, va. Vamos a hacer un OnlyFans los dos. No, cada quien. No, los dos. Mira, empezamos con esta. Porque tú dijiste que las cuentas no se juntaban. Entonces. No, por eso. Tú una. Tú en tu cuenta. Y yo en mi cuenta. Yo todavía aguanto por un OnlyFans o no. Pero qué vergüenza. ¿Para qué van a hacer eso? Pues para sacar. Para tener dinero. A ver, vamos a sacar la cámara de acá de este lado. Vamos a ver si aguantamos todavía por un OnlyFans o no. Pues yo creo que sí. Ya nomás 30. Ya se fueron todos por el. ¿Por qué? ¿El OnlyFans? ¿Por el peleadero? Pues es que nos cansamos de pelear. Nos vinimos a desahogar aquí, mira. No, hay dos mil cien personas. A ver. Ah, Corazones Negros, Tim. Tim, Corazones Negros. Los Corazones Negros son el equipo de mi mamá por las morenitas que no le gustan. Nosotros somos el moradático. Mañana voy a andar con un negro. Es que tú me dijiste payaso. Ahora voy a conseguir un novio y ya tengo uno visto. ¿Pero ya estás importada o no? Pero mamá. Pues es que es lo que quiere. ¿Por qué no ando con nadie ni nada? ¿Qué asco? Porque mañana voy a andar con uno negro. ¿Qué asco, mamá? Ya, que te dan ahí, hombre. Pues, ¿quién te entiende? Si quisieras tener novio. ¿Quién te entiende? Si quisieras tener un novio. A lo mejor. No, no quiero. Quiero un millonario. Qué asco, ya tenemos un amigo ahí que anda por ahí por el mundo. No, hombre, bacala. Bueno, suegra, acepta que tu hijo ha crecido. En ocasiones no podemos evitar ver a nuestros hijos como pequeños niños. Ten en cuenta que debes de aprender a tomar sus propias decisiones y desarrollar su vida independiente. En realidad lo que debes de pensar es que lo mejor que puede hacer por tu hijo es que tú como suegra y tu nuera tengan una buena relación. Ya, acepta que ya crecí, ya volé, ya me fui y ya formé una familia. Y como quiera estoy ahí pegado y los invito y los traigo y todo. Y ahí tienes un chorro de seguidores y todo lo que hago y todo. Y ya, por favor, nada más. Felicidad de aquí a lo que nos quede de vida. Porque la vida se pasa muy rápido. Ok, ahí va. No intentes imponer tus normas. Tú has criado a tu familia de la forma, la mejor forma que has sabido. Es el turno de tu hijo y de su pareja para que terminen la pauta. Ah, bueno, eso ni va porque yo no lo caso a nadie. Sí, bueno, sabemos. Pero de mamá tóxica algo. Ya mañana voy a estar en todas las cuentas. Aprovecha ese impulso. Aprovecha ese impulso. ¿Pero por qué el chorizo? Porque anuncié al señor ese del negro del chorizo. ¿Pero por ese negro del chorizo? El del WhatsApp. Ok. No, uno que me fue a contratar. Un jugador. Ah. ¿Cómo se llamaba el jugador? Sí, ya sé que te mando un saludo. El que vendía chorizos. No, vende. Ahí afuera del estadio. Bueno, no quieres cambiar a tu nuera. ¿Te contrató? ¿Cuánto te pagó? 500 pesos, nada. Pero pues, porque era jugador. Y luego yo, en lugar de anunciar correctamente. Esquivel, el libro Esquivel. Aquí está el negro Esquivel. El chorizo. Pues así le decían. Y luego tu papá empezó a decir. Hombre, tiene como 80 años y no sé qué. Y luego sale. Estaba altísimo y se metió corriendo. Ahí va. Tenía mi edad. A ver, otro punto. No quieras cambiar a tu nuera. Seguramente imaginabas un prototipo de nuera perfecta y al final no se cumplen tus expectativas. Una disculpita. Di algo bonito para Marcela. No, espérate. Acepta que tu nuera tenga su personalidad y aunque no compartas algunas formas de pensar, ten en cuenta que eso pues es lo que hay. Se acabó. ¿Bien? Pues, no me puedo quejar porque es muy trabajadora. Es una mujer emprendedora y que eso pues ayuda mucho para mi querido hijo mayor. Así es que le deseo que esté siempre sano, que no se vaya a enfermar y que esté siempre sano. Pero es para ella. Es a los 57, así es que todavía te falta para que te cuide. Es para ella, no es para mí. Ok. O sea, algo bonito para ella. O sea, ¿por qué es la mejor nuera de todas? ¿Por qué? Porque es la única, ¿no? O sea, algo de bonito. Si es la única que me queda. Lo que la dias. Siempre te he querido. Siempre te he querido. Siempre le he preguntado, ¿me quieres Marcela y no me contesta? ¿Qué? ¿Me quieres Marcela y no me contesta? Pero yo no me lo toco. Yo creo. Pero hago cosas con amor por ustedes siempre. Yo creo. Y no las ando publicando ni trabajando. Mi esposo la ama. No. Dice que es lo mejor. Pues sí, pero yo creo que no quiero meter grilla. Sí soy. Pero yo creo que. Es el bebé. Oye, estoy llorando. Dice, ya lo vamos a acabar. Como que el podcast no ha alcanzado. Sí se me ve, ¿no? Ay, sí se me ve. Ahí vengo. Ve por él y dame los puntos y los acabo yo. A ver. Es que yo creo. Ofrece ayuda, no le impongas y acepta que cada quien tiene su vida. Lo que sí, vamos a prometer algo en este podcast. No se vale hablar de mi mamá mal con ninguna amiga, con ninguna persona. ¿Eh, Marcela? Yo no hablo mal de tu mamá. No, yo sé que sean de juntar y no hablar mal. Yo no se vale hablar mal de mi esposa con ninguna persona, ni con hermanos, ni con familia, ni nada. No se vale. No se vale hablar mal de mi mamá. Y yo prometo no hablar de ustedes para nada. Claro, porque yo como quiera, yo voy con mis amigos. Tú como que sea, ya estás directo al infierno por hablar. Sí, pero yo como quiera. Mal de tu mamita linda, que te adoró toda la vida. Yo estoy como quiera. Que te torciste porque te. Nah, pues me ofendí, híjole, ya me entendí por qué estoy así tan frustrado. Te dio un estrés, no, era por el antibiótico. No, dijiste. No, te puse un chorro de antibiótico y cuando íbamos en el mocho. No, fue por algo. Le iban todo jodido y le dijeron, tiene que sacarle las anginas porque está muy mal. Nah, me dio un chorro de antibiótico y me dio como un pasón. Fue como un pasón porque yo me acuerdo que me intrinquí y yo decía, no me pongo los músculos de aquí. Lloramos mucho porque pensamos que nos iba a componer. Me dio un pasón. Y luego yo me acuerdo todavía en esa ocasión que yo era un niño y me llevan con el doctor y que estaba todo intrincado. Me dio un pasón porque me dio un chorro de antibiótico y aparte me ofendió diciéndome que tú no juegas bien y no te vas a comprar tenis porque no entrenas. Espérame. Y luego después de eso, para que sepas mi trauma, después de eso me llevan al doctor, me inyectan. Yo ya estoy bien. Una inyección zona tremenda. Sí, con la columna. Te relajó de volada. Pues sí, obviamente. Te inyectan y luego me desperté. Ya todo bien. Oye, ¿qué era? No sé. Yo me he asustado. Voy a dormir en mi cuarto. Voy bajando las escaleras. No me acordaba de esto. Ahorita acabo de acordar. Y los escucho a mi papá y a mi mamá platicando. Está grave lo que le pasó. Todo hay que poner atención. Puede ser que tenga algún problema en el cerebro y la chingada. Y yo así, un niño así bajando, escuchando toda la conversación. Se torció todo otra vez. No, no me volvió a torcer nunca en la vida. Nunca. Fue porque me diste una sobredosis de medicamento a esa edad. Es que vivía enfermo, vivía enfermo. Y me chingaste. Vivía enfermo de las anginas. Mucho antibiótico, inyecciones, todo. Ahora, lo que queremos aquí hablar, una promesa importante. No vuelves a hablar mal de Marcela en ninguna parte, con ninguna persona. No vuelves a hablar, Marcela, nunca más de mi mamá, con ninguna amiga, con ninguna persona, con nadie. Y tú también. Y yo no, yo no, yo me salgo con mis amigos y no, no hablo ni de mi familia. No, pues te emborrachas y se te va a hablar. No, pero está peor que lo hablas aquí en el público, pues eso estamos ganando. No, ahorita estamos ganando para que se arreglen. Ay, es como que quieren tener una vida perfecta. Esa es la vida real, lo que hemos vivido, la vida real. Y ahorita voy a tener miedo de llegar a la casa. Que un OnlyFan de Marcela, no, Marcela no la voy a dejar hacer OnlyFan. Me estoy poniendo bien sabrosa. No, se va a poner bien buena cuando ya venga también. Ya estoy. Ya está. Falta el toque. Ya estoy. Falta el toque, piña. Ya estoy. Ay, ¿para qué quieres que se opere? Quiero que se ponga bien buena, mamá, para disfrutarla. Para dejarla. Para que, y si me quiere dejar que me deje y le agarro otra igual. A presumirla. ¿Eh? Para presumirme yo. Para presumirla, no, para disfrutarla. Ah, chinga, pues disfruta. Para disfrutarla. Esa es una parada. A ver si no sale con otros dos. Si sale con otros, se va. Con otros dos hijos. Ah. Estén con tus pensamientos. Bueno, ya fueron puras peleas este podcast, la neta. Bueno, ojalá que tenga muchos videos, ¿qué? No pensaba. ¿Qué, Rodríguez? Denle likes, denle likes. Ah, que le den like. Y suscríbanse porque, oiga, una disculpa, voy a andar. Ahora sí síganme. Ahora, quieren que. Por favor. Aquí vamos a poner la red 2. Ya voy a cumplir 70 el 6 de agosto. Ni acabamos el tema. El 6 de agosto que vamos a hacer el 6 de agosto. Y quiero que me amen mis hijos, ya después del 6 de agosto. ¿Quieren que volvamos a invitar a mi mamá el próximo miércoles o no? Pero con otro tema, ni tocamos el tema y nada más aquí dice uno de su hogar. Bueno, pues es que con cualquier tema hubiera pasado esto. Sí que venga, a ver, o que ya no venga. Mi mamá no va a venir la próxima, no dice. ¿Qué? O mucho corazón negro, ¿eh? O sea, te están apoyando, mamá. Gracias, gracias. Están todos. Negros. Actívense, actívense. Ya voy a andar con el negro, Esquivel. No sé qué. Está casado. Ay, cállate. Diosquero, está casado, mamá. No digas esas babosadas. Estoy jugando. Por favor, mamá. Ah, tú no juegas. Primero dice que ande con alguien y luego que no ande. ¿Y por qué no anduviste? Porque soy una señora de respeto, seria. No, porque nadie te ha aguantado. Ay, no. ¿Ves? ¿Ves la negatividad? No, no es negatividad. Yo soy positiva y mi esposo es negativo. No, hombre, mamá. Mi papá era toda madre. Sí. Borracho, sí. Bueno, nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Este fue el poco. Ay, es horrible con este hijo que no entiende. Que no me valora. Yo no quiero a nadie. Bendiciones a todos. Sigan adelante a pesar de los malos tratos. No se dejen. Sigan adelante. Échenle muchas ganas. Y, pues, otra vez a lo mejor mañana amanezco deprimida como el fin de semana. Y le dio un ataque de epilépticas y le metió drogas de niño y tuvo una sobredosis por drogadicción. Ay, por favor. Porque su mamá le dio el medicamento de más para matarlo. Este. Por eso a ustedes le querían dar medicamento para la fibra de Ponchito. Cada rato hay un chorro. Ya sé por qué. Para que no sufran los niños. No, ni madres. A mí no me gusta que sufran. Oye, 38 grados, pues dale la medicina, Marcela. Pero le dabas una bien fuerte y yo esa no, que le des la otra. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Team Payaso, Team Prietos o Team Corazones Morados. Los queremos. Bye. Nos vemos el próximo martes. Ándele, sí. Por el favor de Dios. Por el favor de Dios. Ándele, que sí. ¿Algunas palabras para la gente, mamá? Ay, por favor, no se claven de todo esto. Vas a venir, vas a venir. Te clavas, te empinas. Acabo de salir de clavarme el viernes con los dos hijitos que tengo. Me trataron mal. Vamos a plalear tu fiesta. Para ella el maltrato es nada más. Mamá, cállate, no digas eso. No te sientes aquí. No te sientes aquí. Oye, mamá, esto, porque es muy imprudente y empieza a decir cosas demás con gente que ya está separada. Vamos a plalear tu fiesta mejor. Vamos a concentrarnos en cosas chicas. Ándale, te hacemos, ¿cuándo, cuándo, cuándo es tu cumpleaños? Yo soy sin filtro y tú también eres sin filtro. No, pero yo soy sin filtro un poquito prudente. Bueno, cuídense mucho, este, su salud y todo y ya saben, sean positivas, váyanse a arreglar mañana. Quiero olvidar esto. Ah, esto no te gustó. Ay, hijo de la guayaba. No te gustó. Pues venías a eso, a desahogarte. ¿No te gustó esto? Entonces, ¿a qué? Sí, sí me gustó porque me desahogué, porque estaba callada. Entonces, próximo miércoles. Y ya con esto, pues ya, voy a sanar mis heridas. Yo no sabía que me habías drogado de niño. Mis heridas. Ay.